Ahora volvemos con más información, el alto costo de la carne de res no solo afecta a las amas de casa quienes prefieren preparar otros alimentos. Su encarecimiento ha llegado a tal punto que muchas carnicerías han cerrado sus puertas. Por el alza que ha registrado en el presente año la libra de carne de res, estadísticas de la gremial de expendedores de este producto, aseguran que solo en la capital se contabiliza el cierre de más de 60 carnicerías al no lograr mantener los precios estables. Se han reportado como unos 65 compañeros que se han retirado ya del comercio. Es triste y penoso ver varios compañeros como desfilan aquí viendo a ver si uno les puede echar la mano con emplearlos, pero lamentablemente la situación se ha agravado demasiado, tanto como para ellos como para nosotros. El comerciante indica que este martes sostendrá una reunión con diputados del Congreso de la República para analizar el tema del alza a la carne. Nosotros andamos tocando puertas, de qué manera nos pueden ayudar. Mañana tendremos una reunión en el Congreso, nos invitaron a tener un diálogo, esperemos tener buenos resultados con una bancada, pues no tenemos todavía pormenores en qué nos pueden ayudar. Nosotros siempre justificamos el problema y nosotros vamos a estar luchando para establecer el precio del producto.